Ya llegó el banco a mi comunidad. ¡Qué molleja! Ahora con el terminal bancario comunal no tengo que trasladarme a una agencia para retirar los cobres. Con tu tarjeta de débito del Banco Bicentenario puedes hacer depósitos, retiros y pagar tus compras de una forma rápida, fácil y segura. Donde estés hay un TVcom. Banco Bicentenario en marcha.